En mi vida nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje en mi cuerpo y en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que a la boca me sabe tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ahora sí, sándwich con sabritas El dueto perfecto Ba-ba-da-ba-ba